¿Qué te pasa? Lo que pasa es que Mauricio vino hoy día. ¿Y te dejó bajoneada? Sí, es que no lo puedo evitar, Chepa. ¿Y tú crees que él está muy contento con la separación? No sé, Chepa, la verdad que no sé. En todo caso, él no me ha hecho ninguna insinuación de volver. Tal vez no quiere dar su brazo a torcer. ¿Y tú? ¿Aló? ¿Sí con ella? Ah, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, sí. Yo también. Y lo que pasa es que ahora no puedo porque estoy con gente. ¿Ya es mañana? Ya, nos vemos. Adiós. No me digas que era Mauricio. No, Chepa, no, ¿cómo se te ocurre? Lo siento, pero era Emilio. ¿Emilio? No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Solo, no me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy Una canción de amor ¿Pero por qué te llama Emilio? Chepa, yo sé que a ti te gusta Emilio, pero... Vas a tener que entender que nosotros somos amigos hace mucho tiempo Eso yo no lo sabía Bueno, y como entre ustedes dos no hay ningún compromiso, yo pensé que... No, por supuesto que entre nosotros no pasa nada Por lo tanto, voy a salir con él, anda, ni un problema ¿En serio? ¿No te molesta? Por supuesto que no, pues Y bueno, ¿sabes qué? Me cae muy bien él Y creo que yo también le caigo a él bien ¿En serio no te molesta? Pero si ya te lo dije La verdad es que no tenía idea que... Ustedes se veían ¿Querés que te confese algo, Chepa? Creo que él anda detrás mío desde que llegamos a este barro ¿En serio? Sí, me dijo que estaba loco por mí ¿Y tú te fijaste en él? Antes de que se fuera Mauricio Ay, por favor, Chepa, ¿cómo se te ocurre? No, bueno, antes me invitaba a salir y yo me tenía que estar corriendo ¿Y ahora sabe que se van a separar? Sí, imagínate cómo se puso cuando le conté ¿Y qué piensas hacer? No sé Quizás salir con él más adelante Ten mucho cuidado Si Mauricio se entera Capaz que pierdas la pensión que te va a dar Para la porquería de plata que me va a dar, Chepa Ahora veo que ese es el motivo Por el que no estás dispuesta A salvar tu matrimonio ¿La Corina salió y me dejó plantado? Alguna vez le tenía que tocar a ella ¿Qué se van a servir? ¿Primavera? Sí, primavera Ya no es primavera ¿Sin licor? No, pues mire cómo va a ser sin licor Colócale un poquito de malicia Más que poquito Es que rato Bueno, se las traigo a ti Claro Este cabrón no está nada de mala Está harto, bueno Sobre todo cuando uno anda a votar como pucho Oye, no empecís con cosas feas conmigo, ¿ah? Oye, empecéme lo estoy diciendo por ti, corazón, lo digo por mí No sabí nada lo que me pasó con el Alfredo ¿Cómo te fuiste con el Alfredo? Que ya no me habías contado nada No fue pésimo ¿Por qué? Mira, después de que tuve que aguantarle todas sus historias de la barbarita Y de que el nene Y de que el nene Al final lo conquisté poco a poco Y cayó rendido Descupe, Pocaya ¿De qué te quejais entonces? Cuando estábamos en lo mejor ¿Ya? Llegó a malcazar Y nos pilló, imagínate Se hizo lo ofendido Fue tan mal educado, tan desagradable Nos dijo que esa era su casa Que por qué no nos íbamos a otra parte Y espérate, si lo mejor de todo no fue eso Alfredo tiró pa' la cola Sí Ay, Aidee, pero eso Y empezó Tío, es que yo no sé lo que me pasó Yo no quería, tío Es que la Aidee Yo no quería, yo no quería Oye, pero esa es una actitud, no sé De poco hombre, digo yo Inmensamente fea, Aidee Pero no se va a quedar así Pero lógico que no se tiene que quedar así Algo tenés que hacer ¿Cómo está? For ¿Cómo? ¿Me quedó malo? Ah, no, el trago está rico Mirá, está súper rico Buenas noches Buenas, busco a don Néstor Lanata El chef argentino El chef argentino ¿Sabe? En este momento Él se encuentra En el festival gastronómico Ah, ¿y dónde es? No, no, lo siento No es aquí Es en el restaurante Chelui Ay, no le puedo creer En el Chelui Yo creí que era acá ¿Y empezó hace mucho rato? Exactamente hace 20 minutos que empezó O sea que alcanzó a llegar Bueno, si se apuró un poquito, por supuesto Gracias, ajá Ok Ché Excelente Realmente excelente, muchachos ¿Cómo se llama esta creación? Sinfonía, espuma de mar Lleva una salsita muy suave Que tiene un fondo de langosta de champaña Y frutos de mar Reahogados en aceite de oliva De primera presión Muy bueno ¿Ah, sí? Es verdaderamente una espuma Muchas gracias ¿Cómo lo hace para que el monice En todo esto? Son años Años que llevo en esto, evidentemente Voy a degustar este Ah, lo felicito Este es un ciervo marinado en Malvacios Malvacios es un injerto Que hacemos especialmente en Argentina De mandarina con naranja Perdón Pero es que yo no puedo Es que no puede pasar Es que como voy a tener invitación Es que no puede pasar Es que yo era la polola Fui a lo hotel y me dijeron que estabas acá No, casi me muero No, no puede ser ¿Vos acá? Sí ¿Aquí? Corina acá No Señores, perdón Les quiero presentar a una Especial y deleta amiga mía La señorita Corina Parragués Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Disculpe usted el rubro Gastronómico Sí, yo también tengo Bueno, tengo un restaurante Especialidad en paella Y también unos sándwiches ¿Qué hacemos? Unos sándwiches que son ¿En qué andas tú por aquí? Eres un asqueroso ¿Pero por qué? Le andas haciendo la corte a la María Paz ¿Yo? Mira, no me lo vengas a negar, por favor Déjame que te explique Eres lo peor, Emilio Chepa, yo te lo puedo explicar Déjame decirte una cosa, Emilio Parragués Si tú te metes con la María Paz Yo soy capaz de armarte un escándalo Te lo advierto Chepa, por favor Tú no sabes con quién estás jugando Y no necesito tus explicaciones ¿Qué le pasó? No le gustó el churrasco Oye, ¿por qué no me llamas ya la corinita? Anda en un festival gastronómico Ah, sí, ¿eh? No me digas que está compitiendo ¿Algún sándwich en particular? Ay, estoy tan emocionada, Néstor ¿Y yo? ¿Qué te parece? Encontraste después de tanto tiempo Te escribí, ¿eh? Te escribí, pero no me contestaste Es que me cambié de casa Ah, bueno Ahora que no nos perdamos No ¿Qué tenés que hacer mañana? Eh, bueno, trabajar Tú sabes que el trabajo de restaurante es tan complicado No tiene horario Hagamos una cosa ¿Sí? Mañana me voy a almorzar a tu restaurante Quiero probar esos sándwiches Y unos tan excepcionales ¿Pero cómo se te ocurre que te voy a hacer un sándwich, Néstor? No Eh, no Te hago otra cosa Ah, ¿vas a ser capaz de cocinar para mí? Sí, por supuesto Mañana a la una, entonces ¿A la una? Ya Maestro Sí ¿Podemos continuar? Ah, por supuesto No se preocupe por mí, no Pero saquen las fotos Anda nomás ¿Te acompaño? Sí, adelante Bueno Bueno, perdone Acá estoy con ustedes Pero bueno Ah Ok Dedicado Aquí tienes, Elena Para tu camioneta Ay, Claudio La verdad es que yo no debiera recibir esto Bueno Lo necesitas, ¿no? Es que tú no sabes la falta que nos hace Exacto Para mí es un placer enorme poder ayudarte, Elena Sé que has dado una dura pelea Por salir adelante de la catástrofe que te tocó vivir Claudio, qué atroz lo que te voy a decir, pero Pero tu forma de hablar No sé, me recuerda tanto a... ¿A quién? A mi exmerido, Álvaro Así que te recuerdo a Álvaro Y en sus defectos también Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Estás loco, no Perdona la comparación Yo sé que tú no te lo mereces Pero... Pero Álvaro también siempre estaba tratando de protegerme ¿Sabes qué pienso, Elena? Que a pesar de todo lo que me has contado de él Yo creo que en el fondo de tu corazón Tú lo amabas mucho Bueno, en realidad cuando nos casamos Sí, lo quería mucho Me casé bien enamorada Pero duró poco ¿Y después? ¿Después? Pues la verdad es que fue toda una lata Todo aburrido Frío Frío Rutinario Un latero ¿Sabes, Elena? Yo no tengo ningún interés en entrometerme en tu vida privada Cambiemos de tema Ah, por supuesto Yo me voy a meter en tu vida privada ¿Te parece? Dime ¿Es verdad que te has casado cinco veces? ¿Cinco veces? Sí ¿Quién te dijo eso? Gabriel, por supuesto ¿Te conté que mañana tengo una reunión con el abogado? ¿Ah, sí? Sí, qué lata Tengo que ir con la María Paz Me parece muy bien Podríamos salir a comer mañana, ¿no? ¡Ay, me encantaría! ¿Sabes? Quiero presentarte a mi amigo Pobrecito anda súper botado Después de la calle esa que lo dejó Claro que se te da lata, ¿no? No, no, no me da lata Ay, Mauricio, yo tengo que decirte algo Algo muy delicado ¿Qué pasa? ¿Cómo me dijiste que se llamaba el amigo ese donde estás viviendo? Juan Antonio Miranda ¿Sabes tú cómo se llama mi exnovio? Ah, no, 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 porque Juan Antonio Miranda No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor ¿Pero qué estás diciendo, Patricia? Si Juan Antonio se iba a casar con la Camila Sí sé, mi amor No se casó con ella por mi culpa ¿O sea que eras tú? Por suerte, anoche cuando llegué al bar Me di cuenta que estabas con él Te juro que no puedo creer Que la mujer que tiene absolutamente Estudio, Juan Antonio, seas tú Parece que sí ¿Pero qué voy a hacer yo? Si te caes y se enteras, me mata Por eso tenemos que tener mucho cuidado con Mauricio Tienes que salir de ahí lo antes posible Sí, Patricia, ¿por qué lo voy a decir? Absolutamente nada, nada por ahora La cosa está muy reciente Mira, y el más imbécil Yo me estaba pensando en invitarlo a comer Todavía no me podría haber dicho Es que yo no sabía, pues, mi amor No lo supe esta noche ¿Quién era más grande? Bueno, Elena, yo tengo que irme Ah, y te acompaño a la puerta, Claudio Gracias ¿Ah? ¿Quién será hasta ahora? ¿Vas a pasar? Hola, buenas noches ¿Vas a estar con visitas? Por mí no se preocupen, yo ya me iba Bueno ¿Por qué bien hasta ahora? Es algo privado No se hagan problemas por mí Yo ya me voy Bueno Buenas noches, Elena Adiós, Claudio, gracias Buenas noches Chao ¿No estamos listos conmigo? No, pero la verdad es que No me gusta que me vengan a visitar a mi casa A esta hora de la noche ¿O será por... Porque su amigo tuvo que irse? ¿Por él? No, ¿cómo se le ocurre? En todo caso, no es una visita de cortesía Vine a quejarme ¿A quejarse? ¿Por qué? De... De su hijo Matías ¿El Mati? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? Fue muy cruel con mi sobrino Alfredo Lo humilló y Alfredo terminó llorando Me gustaría que no se repitiera Hoy tiene una reunión con el abogado y su exmujer Este no es el futuro que yo esperaba para mi hija Está enamorada de él Pues justo No, pero yo solo quería un matrimonio como Dios Mández Yo estoy enamorada de Mauricio, papá Y estoy dispuesta a esperarlo todo el tiempo que sea necesario ¿Está claro? ¿Tú te has puesto a pensar en la mujer de ese hombre? ¿Qué culpa tiene la pobre? Francamente, lo está haciendo No, no, no Además, la Patricia echó por la borde de su propio matrimonio Ay, capaz, Juan Antonio es un hombre muy joven todavía Tiene toda la vida por delante En cuanto a la mujer de Mauricio Exmujer de Mauricio Ellos estaban mal mucho antes Sí, claro No sé, ella es un angelito Ella no hace nada, nada, nada Ella liquidó dos matrimonios Pero no, 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 no Yo no he liquidado ningún matrimonio Pablo, lindo Venga, siéntese, mi hijito Al tiro le sirvo desayuno Venga No, no, mamá No se preocupe, estoy depurado Ah, tiene un compromiso con... ¿Con qué? Con la señora vanidosa esa No, no es con la Rosemary, mamá Y es, mamá, no es ninguna vanidosa ¿Y en qué andas entonces? Bueno, ya que están todos juntos Les voy a contar que Creo que me voy a casar ¿Con quién te vas a casar? Con la Camila ¿Con la Camila? Oye, ¿esa es la niña que se acuestró con Antonio? Sí, la misma Pero ese niño es un peligro público, es una loca No para mí Oiga, lindo, ¿no podía haber encontrado algo mejor? Nada más, ¿qué es algo mejor para usted? Si ni siquiera la conoce Pero es que esa niña tiene un carácter tan violento Es una loca Claro, es agresiva, difícil Yo realmente a mí no me gustaría ser su suegra Por favor Lo único que te pido es que no me hagas pasar otra vergüenza en esta casa No, no se preocupe, papá Chao Chao, mamá Matías, tengo que hablar contigo Ay, pucha, mamá Y tiene que ser ahora Después me le cae porque llego atrasado al colegio Es cortito, lindo Anoche vino Baltazar Bueno, ¿y qué con eso? Me contó lo que le hiciste a Alfredo Bueno, ¿y qué? Él se lo buscó, mamá Matías, ¿tú te acuerdas cómo trataba a tu papá a sus empleados? ¿Que no perdía oportunidad para humillarlos? Bueno, esa era su manera de ser Yo no tengo nada que ver con eso, mamá Espero que no tengas que ver con nada Ni siquiera parecido a eso Ay, mamá, nosotros no tenemos empleados Pero tenemos vecinos Y hay gente sencilla, de trabajo Y que merecen todo nuestro respeto Mamá, no seas latera No me digas que te estáis poniendo comunista ahora Matías, te estoy hablando en serio Tú no tienes por qué humillar a la gente Y menos a Alfredo Pero tú no sabías lo que ese gallo me hizo Me trató de poner en ridículo con la barba ¿Tú sigues con esa niñita? A mí me gusta, mamá Bueno, yo no te voy a prohibir nada Pero tú sabes exactamente lo que yo pienso Esa niñita no te conviene para nada Ahora, si la quieres conquistar Hazlo en forma decente Yo no quiero matoncitos en mi casa Ah, ya O sea, tú prefieres a un extraño a tu propio hijo No Prefiero a mi hijo Pero no quiero que hagas cosas que me avergüencen Ahora va y a esa clase Vivo retrato de su padre Tiempo, yo no te tomo Bueno, nomás que... ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Sí, yo no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estar difícil Miren quién viene ahí Ahí llegó el centro delantero del año Yo vi el partido por la tele Yo fui al estadio Oye, Renato ¿Cuándo jugáis de nuevo para no ir? Deberían devolver la plata Oye, son hartos cobardes Saben que es bien fácil hablar, fíjense Y qué tanto, compadre Ustedes no le llegan ni los talones a Renato Hablan de puros sicones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rato se pasó para creerse a los seis? ¿Qué pasa? Oye, Renato, no les hagas caso ¿Tú sabés que hablan de puros picados que están novedores? No, si tienen razón. En todo caso, te agradezco que estés conmigo en estos minutos. Hola, Alejandra. Hola. Toma, te traje un regalo. Uy, gracias. Oye, ¿vas a ir a verme el partido el sábado? Ah, no sé si pueda. Qué lata. Bueno, trata de ir. Me gustaría verte. Ok, chao. Chao, gracias. Chao. ¿Qué piensas? Ya. Oye, ¿no has pensado decirle a Ronald? Mal que mal es el padre. ¿Estás loca? Si le digo al Ronald, suena a toda posibilidad con el Matías. ¿O acaso querís que le diga a los dos que son el padre? No, claro. Yo lo decía por si no te resultaba con Matías. Oye, yo no me voy a dar por vencida tan fácilmente. Oye, dime francamente, ¿no te gusta Ronald Cooper? Prefiero al Matías, en realidad. Bueno, pero algo tendrás que sentir por Ronald, ¿o no? Hola. Me hubiese gustado verte anoche. Sí, pero anoche era imposible. La verdad es que yo tampoco podía, estaba sola en el local. Sí, hoy día yo no puedo porque tengo una cita con mi marido. ¿Ah? Y con el abogado de la separación. Ah, fantástico. Tú sabes que yo no hayo la hora de verte libre. Oye, Emilio. Me conste que yo no te he dado ninguna esperanza de nada. Yo me conformo con ser tu mejor amiga. Iré al cine con este amiguito. Eres increíble. Es lo menos que pueden hacer los amigos. Ir al cine juntos. Ya me cansé. Elena, necesito hablar contigo. Ya, cuéntame nomás mientras yo ordeno esto. Sabes que tengo un problema con la María Paz. ¿Qué es con la María Paz? Sabes que, bueno, esto no se lo he dicho a nadie, pero hace un tiempo que ando con Emilio Parraguilé. El del restaurante. Sí, pero es un mocoso para ti, Chepa. Pero me gusta, yo le gusto a él. Y lo que pasa, Elena, es que la María Paz se está metiendo al medio. ¿Cómo? Eso es imposible, Chepa. Te lo juro, Elena. No la dejes, por favor. Ay, Chepa, por favor. ¿Qué me estás diciendo? La María Paz es una niñita casada. Pero se está separando, Elena. Ponte las pilas. Ay, de veras que se está separando. Sí, pues se está separando la María Paz. Bueno, ya no me lo recuerde. A mí no me gusta meterme en la vida de las personas, pero la María Paz es muy joven y puede encontrar a alguien mejor. Ah, pero por supuesto que puede encontrar a alguien mejor. Además, ¿tú es segura que Emilio me ama? ¿Sí? ¿Estás segura? Creo que la cosa con la María Paz no es muy importante para él. ¿Y tú lo has hablado con mi hija? Ay, no me atrevo, mujer. Por eso es que quería pedirte lo que lo hicieras tú, si no te importa. Ay, Chepita, pero es que... ¿Qué le puedo decir? No sé, sí, no se me ocurre, pero ponte en mi lugar. La María Paz tiene miles de oportunidades. Para nosotras, en cambio, la cosa es muy diferente. Sí, pero... Tú no te podés quejar, Chepa. Lograste atrapar a este niñito a tu edad. No te conocía estos hábitos. Harto trabajo que me dio. Sí, pero lo atrapaste igual. Lo que es yo... Ay, todavía no puedo atrapar al que me gusta. Ay, qué le voy a hablar con ella. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, eh? ¿Cómo me veo? ¿Y dónde va tan elegante? Al consulado. ¿A buscar la visa? Sí, voy a quemar a buscar la visa para irme a Valladie, ¿eh? Bueno, buena suerte, Alfred. Gracias. Chao, tío. Chao. La Corina es la vida social. Oye, qué bien salió. Qué fotogénica, ¿eh? Y al lado del chef argentino, Néstor... La nata. Néstor la nata. ¿Se vio, Corinita? Uy, que salió Reggio Néstor, ¿eh? Néstor. Hoy día viene a almorzar, ¿ah? ¿Aca? Sí, lo invité. Oiga, ¿y por qué tanto interés en ese cocinero? ¿Chef? Sí, en ese chef. ¿Acaso piensa cambiar de rubro? No sé, ¿qué le voy a dar de almorzar? Porque ¿qué puede competir con sinfonía, espuma de mar? ¿Sinfonía, espuma de mar? Claro, es el plato que ganó anoche. Oye, chiquita, sí. María Belén, ¿hola? ¿Hola? ¿Qué soñaste anoche que amaneciste tan bonita? ¿Y tú qué soñaste que estás de tan buen humor ahí? Por si acá la idea no está. Ah, no, si no quiere hablar con la idea. Ah, bueno, que como pasó ese lío con Alfredo, pensé que querías conversar con ella. No, no tengo ningún interés en hablar ni con la idea ni con Alfredo. Quiero que hablemos de nosotros. ¿Y de nosotros? ¿Qué cosa? ¿Tú te has dado cuenta que nos conocemos hace mucho tiempo y nunca hemos hablado de nosotros? Y prácticamente somos unos desconocidos. Sí, bueno, tienes razón, sí. Sí, porque... ¿Tú te das cuenta que yo soy algo más que el tío de Alfredo o el amigo de Aide? Y tú eres algo más que una peluquera, ¿no? Sí, pues. Así es. ¿Por qué no salimos uno de estos días? ¿Una cita? ¿Sí? ¿O tienes algún compromiso? No, no, no para nada. ¿No eres casada? No, ¿de dónde no? ¿Tienes algún compromiso? No, no, no. Adiós, gracias a ti. Hola, Lelita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Bien, gracias, no me quejo. Que se ve bonita la comida. Me han hablado maravillas de su comida. ¿Ah, sí? Pero es comida casera. ¿Sabe qué? A lo mejor usted me puede sacar de un apuro. ¿A ver? ¿Quién le serviría a un chef argentino que acaba de ganar un concurso de gastronomía si usted lo invita a comer a su casa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te fue con la visa? ¿Indefinida o qué? ¿Qué dice indefinida? No me dieron ni media visa. Bueno, Alfredo, ¿tú sabes cómo son los yanquis para esas cosas? Un poco complicado. Y como tú no tienes muchos medios... ¿Y qué tienen que ver los medios? ¿Qué tienen que ver? ¿Saben por qué no me dieron la visa? ¿Saben por qué? Porque me dijeron que yo tenía fama de narcotraficante en el sur. ¿Te das cuenta? No me habías dicho nada de eso. ¿Y qué? ¿Tú también vas a creer esa estupidez, tío? Por favor, yo nunca he traficado con ninguna cosa. Alguien me está queriendo perjudicar. Alguien me está haciendo una jugaki, pero yo voy a descubrir quién es. Va a ver, va a ver. ¿Quién te iba a hacer una cosa así? Claro, ¿quién va? El cuico ese. El batía azul. Ese gallo me está queriendo embarrar. Ese gallo es... Claudio. Claudio. Me moría de ganas de conocer tu negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Bonito, muy lindo. Es amoroso. Claudio, que es diminuto. Ya crecerá. Sí, con la camioneta ahora vamos a poder crecer mucho más. Qué bueno. Sabes lo que te lo agradezco. Mamá, mire que vino a saludarnos y a conocerlos. Mira, Julia. Oh, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo está Claudio? Tan elegante, ¿cómo siempre? Bueno, ¿qué le parece esta maravilla? Muy lindo. Estamos tan contentos. Pero ¿por qué no salen a dar una vuelta? Hay un montón de cafetines bien ricos aquí, ¿ah? ¿Qué le parece? Yo los dejo. Yo voy a encargar de todo. Quería aprovechar de hacerte una pregunta sobre Gabriel. ¿Sobre Gabriel? No, pero no te preocupes, no es nada serio. Es algo mío, íntimo. Pero creo que tú me puedes ayudar porque es la persona que más lo conoce, ¿no? Pregunta, pero pregunta todo lo que quieras. Fíjate que cuando murió mi marido, Gabriel se convirtió como en el gran amigo de la familia. Yo pensé que él siempre estuvo interesado en mí. ¿Quiere decir que Gabriel te hacía la corte? Sí, claro, que es súper discreto, por supuesto. ¿Y estando tu marido vivo? Sí, fíjate. Ay, pero qué sinvergüenza. ¿Qué más? Bueno, y después que murió Álvaro, la cosa dejó de ser tan discreta. Y la verdad es que ahora, cuando estamos juntos, él nos saca sus ojos encima de mis piernas. Pero, eso es una mala educación. Sí, pero a mí no me ofende. Yo supongo que le gustarán mis piernas. ¿Tú qué pretendes, Elena? Que me la siga mirando. No, lo que yo quiero saber es... ¿Por qué Gabriel no se casó nunca? Yo qué diablos sé. ¿Cómo? Como quieres que sepa, abuelita. ¿Tú por qué te interesas tanto en eso? Yo quiero que tú me ayudes. ¿Ayudarte a qué? A convencer a Gabriel de que se case conmigo. ¿Que Gabriel se case contigo? Sí. ¿Y quieres que yo te ayude a convencer? Bueno, yo no quiero abusar de tu confianza, pero... Porque yo estoy segura de que él se muere de ganas. ¿Te propuesto matrimonio? No. No se ha decidido nunca. Y bueno, lógicamente, tú te darás cuenta que una viuda como yo necesita un marido. ¿Tú crees que Gabriel pueda llegar a ser un buen marido para ti? Él es bien atento y amoroso. ¿Solo porque se lo pasa mirándote las piernas? Ay, Claudio. Yo solamente te conté ese asunto de las piernas para que tú te dieras cuenta que él estaba realmente interesado en mí, nada más. ¿Y tú no has pensado que eso pueda deberse única y exclusivamente a un interés, digamos, carnal? ¿Y si así fuera? Pero la gente necesita estar enamorada, por eso. Ay, Claudio. Claro que cuenta. Pero el amor es mucho más lindo en los libros, en las películas, en las teleseries. Me sorprende lo que me estás contando, Elena, porque Gabriel me dijo que tú estabas muy enamorada de tu marido. No sé que me lo haya dicho para alejarme a mí de ti. Entonces, ¿otro motivo para que yo me dé cuenta que él está interesado en mí? Ay, ¿tú crees que te podrías casar con Gabriel después de haber estado casada con Álvaro Saliba? Oye, yo no sé de dónde sacó Gabriel que yo estaba tan enamorada de Álvaro. No, la gente se casa porque está enamorada, ¿no? No, yo supongo que me casé enamorada. Entonces tienes que haber fingido muy bien. Capaz que haya fingido. En algún tiempo, a lo mejor. Nada más, siempre me ha dicho que yo tengo condiciones de actriz. Me molestan los que me estás contando, Elena. Un matrimonio dura cuando hay amor. Y el tuyo duró largos años. Duró largos años. Pero Dios no más sabe por todo lo que yo pasé. Bueno, eso es lo que tú querías de mí. Sí, que hables con Gabriel y que le digas que no sé, que... Que no sea tímido, que si quieres casarse conmigo me lo diga. Que no tengas miedo. ¿Qué pasa? ¿No tienes esa cara? No, por nada. Yo... Yo hoy mismo voy a hablar con Gabriel. Ay, que eres amoroso. Hoy no se me escapa. Así que te negaron la visa nada menos que por un narcotraficante. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, pues tío, fue como un balde de agua fría todo esto. Alfredo, no es que yo quiera que te vayas, pero creo que sería lo mejor para ti. Pero es que esto no se va a quedar así, ¿eh? A nadie le pueden colgar una calumnia de ese tamaño, así como así, sin más ni más, ¿no? A ver, sobrino, dime una cosa. Quiero que hagas un poco de memoria. Cuando estabas allá en el sur, entre tanto Mañío, Tepa y Raulino, se te ocurrió sembrar ninguna plantita rara. ¿Plantita? ¿Como qué? Como qué, como cáñamo. La gente mal pensada y puede haber creído que era para marihuana. Tío, ¿tú crees que todo esto es verdad? No, yo no creo nada, estoy haciendo de abogado el diablo, hay que ponerse en todos los casos, pues. Me parece el colmo, tío. Yo jamás hubiera pensado algo así de tu persona, yo que pondría las manos al fuego por ti. A ver, no exageres tampoco. Hola. Ramoncito. Hoy viene. ¿Quién viene? Él. Néstor Lanata, el chef. Hola. Y la Corina en la foto, así que lo fue a ver al hotel. Ya no la es nada. Hoy viene a almorzar al restaurante. La sorpresa que nos tenía Corinita, ¿eh? Estamos todos invitados a almorzar. ¿Todos invitados? ¿Gratis? Oye, por favor, los invitan a almorzar y... Y tienen una cara de funeral que no se la pueden... No, 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 si a mí me encanta que nos inviten a almorzar. Pero don Yugo, fuego, ceniza, ¿quién? ¿Qué te pasa, Alfredito? ¿Qué te pasa, Alfredito? ¿Qué te pasa, Alfredito? Me negaron la visa. ¿Qué? Pregúntale por ti. Ay, no, tú hiciste eso. ¿No te dije que me iba a vengar? Oye, sí, pero dejarlo sin visa y levantarle falso testimonio... ...y que esa cuestión es muy grave. Bueno, él se lo buscó. Además, así se va a tener que quedar aquí, donde mis ojos te vean. Ay, estoy entendiendo la cosita. O sea, que no fue por pura venganza. ¿Te gusta ese cabrito idea? Mira, oye, yo conozco Estados Unidos una vez que yo estuve en Disney World, en Miami, en Orlando. Sé cómo son los gringos, los conozco. Se habrían comido vivo al Alfredo. El Alfredo es un cabro muy... es muy ingenuo, es tan tierno. Así que la cosa fue por amor. No le estaré poniendo mucho. Oye, ¿cuál es que yo te digo algo? ¿Crees que no te vieron coqueteando con Ángel Baltasar ahí afuera? Oye, no estaba nada coqueteando para que se pague porque estábamos conversando y conversando de cosas serias, de él, de mí, y de lo poco que nos conocíamos los dos. Y te apuesto que él te dijo que por qué no se conocían un poco más. ¿Quién te lo dijo? Ay, si me conozco a Baltasar, qué rato ya, pues. Mira, tú le das la mano y se toma el codo. Así que, ojito. ¿Y qué pensáis? ¿Tú le... le tengo que aceptar la cita? Pero lógico, por corazón. ¿O te querés meter a monja? Un poco. ¿Qué pasa? Me dijiste que era algún gente. Pasaron muchas cosas. En primer lugar, quiero que llames a mi banco y des orden de no pago al cheque que le di a Elena para el asunto de su camioneta. Pero, Claudio, no hagas eso. Elena no le tomará ni el olor a mi plata. ¿Pero qué pasó? ¿Con qué tú vas? ¿Yo? ¿Quién? Gabriel, yo siempre te estimé mucho. Siempre pensé que eras un amigo fiel. ¿Pero lo soy, por Dios? ¿De qué estás hablando? Elena, me acabo de enterar que tú no le sacabas los ojos de las piernas. Pero es una calumnia. Elena me lo dijo y me dijo muchas cosas más. Pero, por favor, Claudio, mira, a veces las cosas no son lo que parecen. Yo no le miro las piernas a tu... a tu mujer. Tú sabes que soy una persona de mucho respeto. Mira, si Elena dice que tú le miras las piernas, ¿por qué le mira las piernas a la mujer? Y no se equivocan en eso. Dime una cosa, Gabriel. ¿Tú pensabas proponerle matrimonio sabiendo que yo estaba vivo? Pero, por supuesto que no. ¿Quién te dijo eso? Elena. Y sin presionarla demasiado. Está mintiendo. No seas cínico, Gabriel, confiesa. Tratate de seducir a mi mujer. Nunca, jamás. ¿Entonces fue ella la que trató de seducirte? Siempre. ¿Cómo? No, no, quiero decir que no, perdona. Ella es una persona de mucho temperamento. Y ella piensa que tú estás muerto y bien muerto. Pero yo estoy vivo para ti. ¿A dónde quieres llegar? Adivina. Adivina lo que quería Elena de mí. Hola. Hola. Ay, venía a mis jefes discutientes, salí corriendo de ahí. ¿Quieres tomar algo? ¿Ya? Oye, ¿por qué no vas a poder salir en la noche? Ya casi no nos vemos. Para hacerte franco, porque tengo un compromiso con la Rosemary. Qué increíble poder que tienes la plata. Ay, Camila, no es tan así. Tú tienes el mejor ejemplo. Juan Antonio te dejó cuando tú tenías mucha plata. Sí, pero Juan Antonio no me amaba. Buenas tardes. Un agua mineral, por favor. Y a mí otro margarita. Muy bien. Gracias. Camila, ¿tú sabes que entre Rosemary y yo no existe nada? Aparte de una relación de trabajo y amistad. Pero tú sabes perfectamente que Rosemary muere por ti. Sí, pero ese no es mi problema. Ella tiene muchos admiradores. Admiradores que no le interesan. Tú eres su mejor partido. Y serías una excelente marina. ¿Y tú qué opinas de eso? Tengo mis dudas. ¿Quieres casar conmigo? Repítelos. Pregunte si te quieres casar conmigo. Tú sabes que yo tengo un genio de los mil demonios y hasta tú me lo has dicho. Sí, pero tengo una persona que está cambiando. ¿Quieres casar conmigo? Me da miedo esa palabra. ¿Cuál? Casarse. Te entiendo. Pero te juro que yo estoy el día antes en la iglesia y te espero hasta que llegues. Lo voy a pensar. ¿Tú no me has hablado de tu familia nunca? Tienes más hermanos, hermanas. ¿Hermanas? ¿Qué quería? ¿Más plata? No. ¿Algo para los hijos? Tampoco. Entonces no sé, no tengo idea. ¿Sabes lo que Elena quería de mí? Que yo hablara contigo y te pidiera que te casaras con ella. Eso no. Qué ironía, ¿no? Pedirme una cosa así. ¿Tú crees que Álvaro Salivan se merece algo así? Pero se lo pidió a Claudio Fernández. ¿Y sabes qué más me dijo? Que ella siempre había fingido estar enamorada de mí. Eso no es verdad. Es cierto. Ella además me dijo que era muy buena para el teatro. Lo que ella quería era mi dinero. Y ahora, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Te caso con mi mujer o los meto presos a los dos? Pero por favor, Claudio, no lo tomes así. Yo no me voy a casar con tu mujer. Ese es incapaz. ¡No seas cínico! Tú le miras las piernas. Por favor, no sigas con eso. Mira, veámoslo de otra forma. Entonces veámoslo del otro lado. Imaginémonos que Elena es la que trata de seducirte a ti mostrándote las piernas así y todo. ¿Tú te quieres casar con ella? Pero por supuesto que no. Legalmente Elena es enfiuda. Bueno, pero yo no miro la parte legal. ¡Deberías hacerlo! ¡Eres abogado! ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Quince minutos de atraso ya. A lo mejor no viene. Eso es lo que quisieras tú, que no viniera. Celoso. ¿Qué es lo que están cuchicheando ustedes? ¿Que no va a venir? No, señores. Sí va a venir. Lo que pasa es que se debe haber atrasado. Porque va con un taco. Además, el hotel Parinacota no queda aquí a la vuelta. ¿Qué es lo que yo sé? Corina, yo voy a comer. ¿Está listo para recontar? Sí, ¿saben qué? La Elena me recomendó algo bien casero. Porque yo no quiero que compare con las exquisitces que él hace. ¿Qué sería? Lasaña. A mí me encanta. Señora Corina, de verdad, si tiene algún problema con la comida, yo me voy. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Néstor! Corina. Ay, qué gusto. Néstor, me tomé la libertad de invitar a algunos amigos. Ah, pero qué bien. Néstor Lanata, el famoso chef argentino. ¿Qué tal, cómo está el plazo? Mucho gusto. ¿Qué dice? En el prego plazo. ¿Qué tal? Encantado, hola. Disculpen el atraso, por favor, pero me agarró, bueno, un embotellamiento. Lo que ustedes llaman un... Un taco, un taco. Un taco, sí. Bueno, yo preparé un pisco sour bien heladito. Pisco sour, pero qué bien. Corina, vos sabés que ayer me dieron la receta de un pisco sour peruano, pero mira, 10 puntos. Este es chileno nomás. Mucho mejor que el peruano. Si vos lo decís. Corina preparó la especialidad de la casa que es un pisco sour mapuche. ¿Pasemos? Pasemos nomás. Ah, permiso, gracias. ¿Dónde me siento? Aquí, en la cabecera, por supuesto. Espero que te guste lo que te preparé. A ver, ¿qué me preparaste? Eh, eh, lasaña. ¡Lasaña! No te puedo, no me muero. Fíjate vos que justamente con una lasaña a la salsa nuez es mi especialidad. Gané el vigésimo cuarto certamen internacional de comida en Brescia. ¿Ataquemos el mapuche? Ya. Salud. Salud, Corina. Un momento. Mamá, es para ti. ¿Quién es mi amor? ¿Lo dijo quién? ¿Me puede almorzar tranquilo? ¿Aló? ¿Aló? Elena, habla Juan Antonio. Te dije que no me llamarás a mi casa. Sí, es que necesitaba conversar con alguien. Bueno, me acordé de usted. ¿Sobre los dólares? Ah, esos dólares de porquería. No, ya le dije que no sé nada de eso. ¿Y entonces qué quieres? Bueno, compañía. La verdad es que necesito contarle a alguien mis penas. ¿Y por qué yo? Bueno, eso es que yo siempre le caí bien a pesar de todo. ¿Qué le parece seguir en mi casa? No. Además, hoy día no puedo. Y supe que vivías con Mauricio, no quiero testigos. Bueno, ¿y mañana? No sé. Voy a ver. En todo caso, tú no me vuelvas a llamar. ¿Entendiste? Yo te voy a llamar. Tú no me llames. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Antonio. Mauricio. Pensé que estás en la oficina. No, es que vine a comer algo. Oye, pucha, ¿tú a lo mejor te quedaste a juntar con Topoloro en el departamento? No, no, no. No. Ah, no. ¿Cómo has estado? Ah, más o menos nomás, oye. La verdad es que con los problemas de esto, no sé, no sé, creo que el trabajo es una lata. Ah, estás bien enamorado tú, ¿eh? Sí, yo creo que es más de lo que tú te imaginas. Ah. ¿Cómo se llama ella? Patricia. Patricia Sierra. Ah. Bueno, mira, te apuesto que en menos de dos meses te vas a haber olvidado ella. Lo dudo, viejo. Oye, ¿tú piensas separarte de la María Paz definitivamente? Sí, claro. Todo lo chávez. De hecho, un ratito más tengo una reunión con el abogado. ¿Y te va a casar con tu...? ¿Cómo que se llama? ¿Tú no me has contado cómo se llama? Fernanda. Fernanda. Ah, Fernanda, ya. Sí. Bueno, mira, todavía no lo hemos conversado, yo todavía estoy saliendo del asunto con la María Paz, ¿no? Entonces, como un poquito rápido para conversarlo, pero no sé. Oye, con respecto al departamento, tú cuando quieras traer tu parola, no hay problema, nos ponemos de acuerdo nomás, ¿ah? Se lo rollo, ¿ah? No te preocupes por eso. ¿En serio? Bueno, realmente el competín estaba bárbaro, Chilo, felicito. Te salía, Corina. Sí. Sí. Ah, viene la lasaña. A ver, Ramón, el lugar. Sí. Voy a servir. Ramoncito, sí, por favor. Uy, qué pin. Por la casta bárbara que tiene. Corre el plato, Ramón, por favor. Ay, gracias. Ah, por Ramoncito. Tiene una pinta bárbara, ¿eh? Yo te voy a servir para que tú la pruebes y me digas qué te parece. A ver. Ay, 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 estoy nerviosa. Ay. Adiós. No se ríe. Ahí está. Prueba, por favor. Esto ya sí. ¿Cómo está? Mmm. ¿Cómo está? Estupendo. Ya, Corina, ya. Sí, sí, sí. Ah, es fantástico. No, no, yo sí. Es la mejor lasaña de Ramón después. Ya, ya, ya. A ver, va a atrasar. Pásenlo su plato. Pásenlo primero. Pásenlo. Así que la Corina llevó lasaña. Y se la llevó a un chef argentino, mamá. Para la encante. Te advierto que me quedó lo que se llama exquisita. Me quedó maravillosa. Mucho mejor que la que hacía la traidora a la Saruca. Mijita, vamos a tener que reemplazar a la Saruca. Mamá, todavía no entiendo cómo perdieron a la Saruca. ¿Tú vas a salir, María Pá? Sí. ¿Dónde vas? Donde Darío Quintero a juntarme con mi marido. ¿Por qué? Quiero decirte algo. A ver qué cosa, mamá. No me gusta nada que salgas con ese tal Emilio. Hola. Hola. Sabes que me encantó haber ido a tu casa ayer. Qué bueno. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos las pasas? Matías, yo no estoy peleada contigo. Yo estoy molesta. ¿Y qué puedo hacer yo para remediar eso? Matías, tú sabes lo que tienes que hacer. Definirte. Pero si yo lo tengo todo súper claro. A mí me gusta así. ¿Y por mí? Bárbara, yo te prometo que lo voy a decir a Alejandro, si esa historia ya se acabó. Mientras tengamos un secreto que ocultar. Más acá. ¿Y esto del embarazo va en serio? Chale, que lo siento. ¿Tú crees que me echan del colegio? Hoy mi mamá se muere, Gaya. ¿Y le has dicho algo? No, no me atrevo. ¿Y qué vas a hacer? Hoy día voy a ir a hablar con el Matías. ¿Y le vas a pedir que se case contigo? No sé, pues una de esas puede ser. Hoy, estuviera en la casa de antes, pero no en esta casita penca de ahora. Oye, el Matías tiene clase, Gaya. Que no tiene nada de clase, ese futbolista amigo tuyo. Ah, Renatito lindo. ¡Qué chiquoso! Ya salió en todos los diarios. Ay, pero ni siquiera es tan buena para pegarle a la pelota. ¡Uh! Lo que me puede llegar a importar a mí que juegue a la pelota, po. ¿Y no te vas a meter un gol nomás? ¡No! ¿Mamá, nos vamos juntos? No puedo, linda. Tengo que lavar la losa todavía. Oye, mamá. ¿Por qué no quieres que salga con Emilio? Usted ya sabe por qué. Pero la chepa dijo que no le importaba. Además, ella podría ser la mamá de él. Déjate ese tipo de insinuaciones, María Pá, ¿ya? En este país, un hombre mayor sale con una niñita y nadie dice nada. Pero basta que lo haga una mujer, son capaces de cortarle la cabeza. Mamá, Emilio está enamorado de mí. Ay, María Pá. ¿No estarás exagerando un poquito? En serio. Bueno, pero tú lo estás haciendo para vengarte de Mauricio. En cambio, para la chepa es importante. Entiende eso. A ella no le quedan demasiadas oportunidades. Por favor, mamá, te sale patético. Bueno, no quiero que salgas con Emilio. Ya te lo dije. Hazme caso. Y, ¿me gustó el mote con huesillo o tiene una recetita mejor? No, me gustó, me gustó. Y hablando de receta, me quiero llevar la tuya, Corina, ¿eh? Ah, con el mote con huesillo me fui a la segura, parece. No, no, no. Me refiero a la receta de lasaña. Me la quiero llevar ahora mismo. ¿Y tiene que ser ahora? ¿Y por qué no? Él. Sí, también. Después te la doy, entonces. Permiso. Después, pasa. Después que no tenemos el café, te la paso. Te lo aseguro. ¡Ay! ¡Eso te va como desgraciado! ¡Eso! ¡Andreo! ¡Ven barroquias que Estados Unidos! ¡Ven barroquias que Estados Unidos! ¡Ah! ¡Ven barroquias que Estados Unidos! ¡Mira, pero mira qué cambio! ¡Oh, fantástico, eh! ¡Fantástico, Dios! Oye, ¿llegó Mauricio? No, no ha llegado. Y... Pero te están esperando. Gabriel está con alguien. Con su socio. Claudia Fernández. Justamente su oficina va a hacer la reunión. ¡Ay, cantidad de losa que hay que lavar! ¡Mira! ¡Soruquita! ¡No sabes cuánto te echo de menos! Mati, Mati, ¿qué te pasa, lindo? ¿Qué le pasó? No, el Alfredo me pegó, mamá ¿Alfredo? Pero si ese niñito lo quebra un huevo Sí, pero tiene la mano bien pesata, Iria ¿Pero por qué te pegó, mi amor, a ver? No sé, mamá, yo fui al restaurante de Emilio, estaba súper tranquilo Y de repente estaba el Alfredo con un lote de gente Y se paró como un loco y me pegó sin que yo le hiciera nada, mamá Pero, lindo, ¿cómo le va a pegar sin que usted haga nada? ¿Cómo es eso? No sé, me dijo que yo le había embarrado el viaje a Estados Unidos ¿Qué viaje a Estados Unidos, por Dios? No sé, mamá, si yo no tengo nada que ver con eso Pero, por Dios, ¿qué tal eres embarrarse? ¿Cómo puede ser así? ¿Por qué hiciste esa estupidez? ¿Estabas convertido en una fiera? ¿Qué te pasó? ¿Y qué querías que hiciera? Ese tipo va al consulado e inventa una calumnia al porte de un buque Diciendo todavía que yo soy narcotraficante ¿Te das cuenta yo que ni siquiera he fumado un cigarrillo? Pero estás absolutamente seguro que fue él, Alfredo ¿Te consta? ¿Tienes alguna prueba? Bueno, prueba no Lo que pasa es que ese tipo está picado conmigo porque yo le quité a la barbarita ¿Y por eso supones que fue él? Sí Mira, Alfredo, si ese muchacho estuviera picado por lo de la bárbara Lo que le conviene es que tú desaparezcas ¿Qué mejor que te vayas a Estados Unidos, hombre? No había pensado en eso No había pensado en eso ¿Eres un subnormal o qué? ¿Tú vas y le pegas a uno inocente? ¿Pero qué tienes en la cabeza? Lo que pasa es que vi todo negro, pues tío, se me nubló la vista Que tú sabías lo importante que era para mí ese viaje El sueño de mi vida, todo lo que me había preparado El tiempo de ahorro, de trabajo, de estudios de inglés y todo eso Y de repente de la noche a la mañana, pum, todo al tacho de la basura Está bien, yo te entiendo todo eso Pero tú no puedes descargar tu rabia con cualquiera, pues Bueno, supongamos que me equivoqué Entonces díganme ustedes, ¿quién fue? Ya, está ahí lista, corazón Quédate, Regio No dejes de venir en 15 días más para que no se te echen a perder, ¿verdad? No hay problema Y a final de mes me pagás Sí, sí, chavito corazón Oye, Aidee ¿Y si el Alfredo te descubre? Estás loca, ¿cómo me va a descubrir? ¿Tú crees que a él se le pasaría por la mente que yo le hubiera hecho una cosa así? Bueno, es que las cosas siempre se saben, pues, Aidee Mira, la única que sabe eres tú Y los gallos de allá del consulado porque me tuve que identificar y todo Sí, por mi boca no va a salir ninguna cosa, Aidee, pero Mira, y si a alguien del consulado se le cae el cassette, ¿qué voy a hacer? Ay, Néstor, estoy tan achunchada por el numerito, la escenita que hicieron esos dos Pero no, Corina, no te preocupes, ¿eh? Pero, por favor, si parecía una cantina Sí, eso sí, cantina y de la boca Sí Y pensar que todavía no te pude mostrar Buenos Aires a mi manera Ajá Buenos Aires, querido Néstor, no cante así que me pones nerviosa ¿Cómo era tu manera? A ver Mira, de restaurante en restaurante, de boliche en boliche, pasando por mi departamento Pero si andamos de restaurante en restaurante voy a terminar gorda como una chancha Entonces nos limitamos a mi departamento y todo a media luz Sabes que me estás tentando, ¿ah? Pero hay una cosa que sí te quiero preguntar, Néstor ¿Existe alguien en Buenos Aires? No, nadie ¿Seguro? Porque tú siempre fuiste bastante tentado en la risa ¿Seguro que no existe nadie, 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 nadie? Nadie, nadie, nadie Ay, Néstor, pero si yo dejo el boliche aquí con mi hermano y me mando a cambiar, vamos a quebrar en una semana ¿Y por qué te quieres separar, mi hijita? Te casaste hace tan poco ¿Y cómo lo sabes? Bueno, es solo cuestión de mirarte Y Mauricio que no llega ¿Estás segura que va a venir? Sí, así me dijo ¿Y por qué estás tan triste, María Paz? La separación no es el fin del mundo Pero, Gabriel, separarse, separarse es tan horrible ¿Gabriel no podríamos conseguir una pensión mejor? Mira, lo que te va a dar Mauricio es una miseria A ver, ¿cómo es eso? ¿Sabe cuánto me va a dar? No, ¿cuánto? 50 mil pesos No puedo creerlo Dijo 50 mil y ni un peso más Pero eso es imposible, Gabriel, ese inútil va a dejar a Tarillita en la miseria Mi marido no es ningún inútil, ¿ah? Por favor, Carlos No, 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 es que eso me indigna, Gabriel ¿Acaso ese hombre no trabaja? Sí, trabaja, pero no gana mucho En realidad, ¿quiere que le diga una cosa? El papá tiene toda la culpa de esto ¿Tu padre por qué tiene la culpa? Porque el papá siempre compró todo lo que quiso Y terminó comprándome un marido Compró a Mauricio Gándara Y lo metió en su mundo de los negocios Pero era el mundo del papá, no de Mauricio Eso significa que quiso darle una oportunidad a su yerno Eso significa que quiso dominar a su yerno Sí, Gabriel, como no dominaba todo en la casa Claro, él le dio un trabajo a Mauricio, pero nunca una oportunidad real Él solamente se preocupaba de sus asuntos, de sus propios negocios Pero no le pagaba bien Sí, claro, pero no hacía nada en la empresa María Paz, yo creo que... No, 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 Gabriel Deja que se desahoye Si tú hubiese conocido al papá No juzgaría tan duramente a Mauricio ¿Y cómo era tu padre? ¿Mi padre? Mi padre era un hombre individualista María Paz, por favor Despegado absolutamente de su familia María Sí, Gabriel, sí Él era un tacaño, un tacaño Pero, por favor, María Paz Era un miserable Ya basta Es terrible Escuchar a una hija Referirse así de su padre No me pidas hoy Una canción de amor Enseguida Algunas escenas de nuestro próximo capítulo No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado antes A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor En tu locura Mi paranoia Se ridícula esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos Cambie No me pidas hoy Tus artistas favoritos Con las canciones Que te llenarán de amor Ya están a la venta En este cassette Para romper tu corazón Otro impacto Música, visión Y televisión nacional María Paz No te va a hacer la competencia Te lo prometo Este local Tiene un prestigio Y yo no quiero tener Nada que ver Con personas que llegan al narcotráfico Y además me gusta Que me sientas tornilla Donato, ¿te buscas? ¿Sí? ¿Quién es? Yo Ah, hola, ¿cómo estáis? Hola ¿No os molesto? No, no, por nada Siéntate Yo sé mucho más de esas cosas Porque me lo paso en esta casa Ella salió contigo Nada más que para darle celos al marido ¿Quién te dijo eso? Ella No sabes con quién me encontré Ah, ¿con quién? Con la pesada de la Patricia ¡Ay! Pero como entre nosotras No hay secreto ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Qué es? Cuéntame Que Gabriel estaba enamorado de mí El desgraciado que me hizo esto No se debe haber imaginado nunca Que me estaba destruyendo la vida Casi se puso a llorar en la oficina Yo no soy adivina Estaba tan choqueado Que dio orden de no pago Al cheque para la camioneta ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué elegancia! ¿Vas a salir? ¿A dónde te estaba esperando, Pablo? Buenas noches ¿Qué es tú aquí? Quiero conversar contigo Yo quiero poder hablar contigo Y yo también Súper penca de parte de él ¿Y qué voy a hacer? Ay, Mac ¿Qué te pasa? Alejandra Ay, ayúdame Alejandra No me pidas hoy Una canción de amor uto de la Navidad María Yo también ¿Qué te pasa? Mira